Buenas tardes, mis coquis. Vamos, conectándonos. Ya estamos aquí. Muchos I love you, you. Kiski, buenas tardes a todas. Vamos conectándonos. ¡Ay, qué sosiego! ¿Qué manera de correr, coqui? ¿Qué manera de correr? 6, 17, 36, 0, 3, 48. Pero bueno, los envíos ya han salido. Con eso no nos molestan. 6, 17, 36, 0, 3, 48. ¿Vale? Ya se han llevado los pedidos de por la tarde. Muchísimas gracias a todas. ¿Dónde están mis I love you, you? Mis kiski, mis coquis. El teléfono sí, lo he puesto aquí hoy. ¡Qué gracia, yo! ¡Ay, ya está fijo! Abajo. ¡Ahí está el teléfono fijo! ¡Mira mi Marisol de la Piedra! ¡Eh, dónde está Mari! Voy de descansito mañana. Nara y carretero, mi I love you, you. Ahí anda, Maribel. Ni Maribel hormigo. Ángela Carrido. Eva Puertas. Buenas tardes a todas. Olga de Forcayo. Mikami Rodríguez. Isabel Mera. María Victoria. Vamos conectándonos todas, todas. Venga, que pegue tu subidón. Y empezamos. Que yo sabéis que no tengo espera para esto. Vamos, que yo empiezo y... Ahí está la coquis. Mira mi Juani Maya. Bienvenida a todas. Hoy que pronto se ha accedido la luz del escaparate. Eso hay que controlarlo, ¿eh? Se nos van los ayeres de la luz. Tan pronto. Encendida con la luz que hay. Mari Benítez. Mira, mi María Muñoz. Ahí está mi Mari de la piedra. Fernanda Palacino. María Luisa. Elvira Andrade. ¿Dónde está el tele? Dile al tele que se conecte, Elvira. ¿Dónde está mi tele? Quiere. Joaquina. Paqui Carmen Caro. Vamos, vamos. Paola Romay. Yolanda Cardoso. Buenas tardes, corazón. Venga, 300 coquis. Esto es demasiado. Pero a la de cositas que tengo. Y hoy hay un medio medio especial. Un medio medio especial de prenditas que voy a sacar a 10 euros. ¿Vale? Tenéis que estar atentita. Casturita al canto. Toda aquella que se hace captura, por favor. Lo prefiero. Que me hagáis un pantallazo. ¿Vale? Mira, mi Maribel Troya. Mari. Se me ha olvidado esta mañana. Si es que ando medio loca. Ando loca por la vida. Que ya están los pantaloncitos. Ah, pero ella quiere el azul de mamá, me parece. Bueno, Mari. Que vengan mañana. Chochete. ¿Vale? Maribel Troya. Vente mañana. Que estoy muy liada. Vente mañana, corazón mío. ¿Vale? Ah, mira. Ana Orellana. El conjunto de pantalón y camiseta me ha quedado precioso. Pero, ¿cómo no te va a quedar bonito si estás exagerada de guapa? ¿Y qué tiene la coqui feo? Que yo no lo veo. Pues igual. Y comodita, ¿verdad? Y bien fresquita. Ala. Pilar Barbero. Miriam Egal. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Oye, aquí es fenomenal, hija. Estamos aquí muy bien, muy a gusto. Dice, con mucha salud y fuerza en el canú. Estamos divinamente. Hoy hace un poquito de aire, ¿no? Bueno, Chochete, cuando me levanto de la siesta, mira, si tengo una racha todavía aquí, mira. De dormir, bendito sea Dios. Mira. Esto de dormir no es una arruga que me haya salido a mí ahora, ¿eh? Es que me pego una sobal, una gazpacha con una tortilla empapada en gazpacho, pues me quedo a pechar. No veas, no veas, no veas la coqui. Estoy haciendo hasta pompa. Hasta pompa estoy haciendo yo. Rosy Palacio, hola, guapa. Gracias por mandarme a tu sobrina, Chochete. ¿Quién es por aquí? ¿Tantos quisquis? Ay, mi Lidia, Yeisa. ¡Kis, quis, quis, quis! Venga esos corazones de la coqui. Venga, empezamos. Mirad el modelito. Estoy muy para arriba, ¿no? Estoy muy para arriba, muy para arriba. Mira mi tele, ahí está. ¡Ay, que te como los pálpados! Mi tele casa, ahí está. Lo ha dicho la otra. Ponte, ponte, que la coqui se está volviendo loca. Mi maricarme borracho, ahí está mi nena, mi vecinita. ¡Ay, qué guapa estás ahí, rubia! Se ha puesto de blanco y negro, estás muy guapa. Carol Vega, qué mal peo. Jacinta Torres, buenas tardes. Estoy como loca buscándote, Chochete. ¡Hija, I love you, you! ¡Qué locura! Complementos ADA. Con H. Complementos ADA. Terminado en S. Es que buscáis la coqui, buscáis la coqui. No hay coqui, la coqui aquí. Pero la tienda, físicamente, se llama Complementos ADA. ¿Vale? Con S. En Facebook. En Facebook. ¿Vale? Y luego, tenéis canal de YouTube. Os lo repito muy pocas veces, pero tenéis canal de YouTube. Tenéis que poner, ole, ole los corazones de la coqui. Ahí se suben los vídeos. Solamente terminar, se suben los vídeos. ¿Vale, corazones? Manuela Selmo, ¿dónde? ¡Anda, rubia! ¡Uy, esta! Toniera. Madre, 446. Yo aquí. Mira, Cristina Encina. Buenas tardes, guapísima. Hola, Chochete. Me alegro mucho. Ah, sí, claro. Rosy. No, y la muchachita encantadita, la verdad. La chavala. ¡Uy, uy, uy! Ella quería más, más, más. ¿Sabes? Tú mándame clientitas así, así. Con poderío. Mira, mi Fermín. ¡Anda ya! ¡Que hueles a chopé! Te lo he dicho esta mañana. ¡Que hueles a chopé! ¿Eh? Como viva por las cositas de mi Viti. Petra González. Madre, cuánta gente nueva. Sí, sí. María Gélez Pereira. Ahí está. Bueno, empezamos. Venga, que nos aburrimos. Mira el conjuntito que llevo. Ah, entran muchas cositas en reposición, ¿vale? No obstante, vuelvo a repetir. Hoy hay cositas nuevas, como siempre sabéis. Siempre tengo cosas nuevas y luego cositas en reposición que he repuesto. Como este suetito que volaron, volaron. Ahora os enseño los colores, ¿vale? Este ya lo he sacado yo en directos anteriores. Bueno, como se han repuesto muchas prenditas y luego también vamos a hacer una pequeña liquidación para poder poner ropita nueva, pues si no la tienda se me queda chiquitita. Vamos, que ya no... Después de venirme de Guatemala me metí en Guatepeo, porque aquellos eran menos metros. Aquí eran más, pero me los he comido igual. O sea, que me he comido un peo, ¿vale? Hay que ir quitando un poquito de cositas para poder yo ir poniendo las prenditas nuevas, claro. Si no, ¿qué va? Es imposible. María del Estrejo. Hay mucha gente que yo no las veo aquí, ¿eh? Que son nuevas, ¿eh? Hay de toda España, Coqui. ¿Cómo hay? De toda España, Coqui. ¡Ah, clienta! Claro, y parte del extranjero. Yo, si la Melanie, la del Donald Trump, clienta mía, me está viendo. Bueno, Melanie, how are you? No me voy a dejar para you, no. Melanita, gaspa los money, americano, los dólares para tu Coqui. ¿Eh, Melanie? Que ese Trump te tiene loca. Ya no le da ni la mano. Lo veo yo en los telediarios. El otro, la Zacín, el zanahorio, a darle la mano y ella Zacín coma la sombra. Vete pa' ahí ya, que eres un loco. La pobre, la pobre eso de ese dama, ¿cómo es? ¿José, la dama? La Melanie. ¿Qué es en la casa esa de los americanos? La primera dama, eso. Pues, escucha, esa no quiere ser la primera dama, quiere ser ya la última de la última. No quiero el majar a ese zanahorio, no lo quiere. A ver si alguna lo quiere que lo coja. Yo, vamos, no me voy con ese payo, no me voy ni loca. Inmasculada Ramos. Madre mía, la que le tiene que dar a la mujer. Dice, todo por el poder, todo por el poder, uy, por Dios. Prefiero dormir tranquila. Madre, solamente con el tinte que se echa ese payo. Bueno, empezamos. Mirad, la blusita, nuevamente, reposición. Mirad cómo es. Tipo de baser, ¿vale? La parte de arriba es tipo camiseta de algodón, ¿vale? Que tiene mucho lactante. Y aquí, alrededor, ¿vale? Y en la manguita lleva unas puntillitas. ¿Lo veis? Mirad qué puntillitas más monas, ¿veis? Es blanca y la puntillita es siempre crudita, ¿vale? En los modelos. Mirad cómo es. Tiene su cortecito para cortes de baser estupendamente. Yo tengo una talla que la semana pasada me preguntabais, pero yo hablo muy rápida. Tengo una talla 44. 44. 44, ¿vale? Arriba y abajo, la 44. Yo tengo cuerpo, guitarra. Tiquitiqui, guitarra andaluza. ¿Vale? Y igual. Arriba y abajo, la 44. Y de pecho tengo de tetamen una 95. Así, para que os hagáis una idea. ¿Vale, corazones? Bueno, mirad cómo es. Por atrás viene así una abiertita con un boquetito y una lazadita. ¿Vale? El pantalón, pues mira, un poco más y me llega aquí a la silla. Tengo aquí el sostén. Mirad cómo son los pantalones. Esta es la más pequeña, la M. Esta es la más pequeña, la M. Tened en cuenta, yo tengo una talla 44. Mirad. ¿Vale? Mirad. Es que voy subida hasta arriba. Mirad. No, los riñones bien recogiditos. No estáis viendo. Es grande. Así que la que tenga la 44, que sepa que le va a quedar así. Así. No, coques, que me queda muy grande. Hija, me estás viendo a mí. Para mostrar un botón. Estos son holgaditos. Fresquitos, holgaditos. Con su bolsillito. ¿Vale? Tiene aquí una lazadita que no vale para nada. Si quieres la corta. Que parece aquí esto así. Y luego, no es bajito. Es hasta abajo. Las sandalitas que he comprado nuevas. Ha venido muchas sandalias. ¿Vale? Los pantalones estos llegan hasta la... Hasta la... Vienen en número. Perdona. Vienen en letras. M, L, XL, 2, XL. La 2XL equivale a una talla 52-54. Cuidado. Os vuelvo a repetir. Mirad cómo es esto. ¿Vale? Es todo de puntos fresquitos. No hace falta planchar. Y mirad qué ancho es. Me estáis viendo que yo quiero que me veáis que... Es que son grandes. Que tenemos jaleos para arriba y para abajo. La que se haya llevado ya estos pantalones. En otros modelos, como he vendido. Por favor, que me diga ya directamente en el pedido la talla. Coqui, del pantalón de... ¿Cómo lo tengo yo? De pantalón del punto, de 10 euros, la XL. Con la Coqui, el pantalón de punto, la 2XL. Y así vamos mejor. ¿Vale? Porque hay muchas camiones de evolución. ¿Qué me queda grande? Es que lo estoy diciendo. Son grandes. Para una 44 es grande. Esta M es idónea para una talla 46 o 48. Por tanto, esos pantalones. La 2XL da hasta una talla 54, pero tranquilamente. ¿Vale? Comodísimo. Esto es lavar, tender y colocar. No le deis más vueltas. ¿Vale? Mirad cómo es. Mirad que estampado es más mono. Este le podéis meter todo lo que queráis. Huevo, pato, negro, turquesa, azul, naranja, amarillo, mostaza. Vamos, blanco, todo lo que queráis le podéis meter a este estampado. ¿Vale? Mirad cómo son. Así, sin estirar. Esta es la M también. Sin estirar. Imagínate si estiras. ¿Vale? Y la cinturilla toda de goma. Tiene su bolsillito. ¿Vale? Todos tienen su bolsillito. Es arriba anchito y abajo más metidito. No son tipo palazo. ¿Vale? Van haciendo estrechito en disminución. Salen en 9,99. 9,99. Vuelvo a repetir. La talla más grande da hasta una 54. ¿Vale, corazones? 9,99. Fresquito, fresquito. Es el pantalón que yo llevo hoy. ¿Vale? Se ha repuesto porque lo que es nuevo no lo voy a sacar. Si no me como en un directo todo. No puede ser. Estaría aquí todos los días yo. Este ha venido en reposición. ¿Vale? Este ha venido en reposición. El que se vendió la semana pasada. Toda aquella que le haya dicho con que ya no tengo. Ya no tengo. Lo puede pedir. ¿Vale? Este. Este tiene, ¿no ves? Mostaza. Tiene, como le puedes meter granate. Le puedes meter huevo pato. Uy, calimocho y queda bonito. Mira. Aquí también tiene huevo pato. ¿Veis? Negro. ¿Vale? Son los dos modelos que hay esta semana. ¿Vale? Cuando eso, otro modelo. Así no nos liamos. 10 euritos, ¿vale? En tan solo 10 euros. Vuelvo a repetir. La talla más chica, la M. Para una 44 es grande. Que a ti te gusta y horgar como a mí. Estas fresquitas. Me pongo estas cositas. Que me tape la coquina. Y me tape el bolletito. ¿Vale? Pues yo me lo quedo porque estoy a gusto. ¿Vale? Eso por ahí. Las camisetas. Los colores. Que han venido. Vamos a ir corriendo una mijina hoy. Para que podáis ver todas las cositas. Que he traído. ¿Vale? Vamos a echarla menos. Y vamos a vender más hoy. Para ir liquidando la tendita. ¿Vale, corazones? Rosamari Colón. Hola, guapa. Pilar Lavado. Joaquina García. Hola, guapa. Maica Alcón. Me pongo contigo en luz mañana. Corazón, Maica. Mi Maica dirá. Me tiene abandonado estas coquillas. No, hija. Es que no doy a más. No doy a más. A Olga de... A la Olga de Forca. Yo ya la he... ¿Qué? Muy bien. Precio. Y comodísimo. Precio y comodidad. Mira a la Loli Jurado. Esta es mi chica de negro. Venga. Continuamos. La camiseta que llevo. Esta está una 48 tranquilamente. Vuelvo a repetir. Es tipo camiseta de algodón. ¿Vale? Y aquí hace tipo Ebaser. ¿No estáis viendo el vuelo que tiene aquí? Sin estirar. Si yo estiro, quedaría así. No. El vuelito. Mirad cómo es. ¿Vale? Los colores. Salen en 14,95. La camiseta. Lo tenéis en celeste. Mira qué bonito. A ver. Esto es lo que yo digo en la parte de atrás. Viene un boquetito con una lazadita aquí para amarrarla. Un toquecito. A ver. Mirad qué bonita la puntilla. Que viene en la manga. Y en la parte de abajo. Lo veis aquí en campanita. Tipo Ebaser. Ahí hasta una 48. O sea, tranquilamente. ¿Vale? Sin estirar mucho la tela. Lo tenéis en celeste. Y capturando, por favor. Celeste. En negra. Mirad qué bonita. La negra con los adornos todos en beige. ¿Vale? Todas las blusitas lo llevan en beige. Mirad qué bonita. La negra. Para la que sea de negro. Claro. Como esta, la Loli, que es la chica de negro. Mirad. En mostaza. Preciosa también. Me parece muy bonita. Los colores así en vivo. Ahora para el veranito. Con este pantalón pues pega todo, evidentemente. Tiene amarillo. Tiene mostaza. Estáis viendo. Con este también os queda mono. ¿Vale? Mirad. Para que veáis ahí. Os queda mono. ¿Vale? Mirad. Como tiene amarillo. A ver si le cojo el amarillo para aquí. Mirad. ¿Lo veis? Ahí el amarillo. ¿Lo veis? Os pega con esto todo. ¿Vale? Si no, sabéis más o menos si pega o no. Coqui. Dame un conjuntito que pegue. Y ya está. Yo te lo hago. ¿Vale? En mostazita. 14,95. Mirad. En color calimocho fuerte. El vino de la casa. Mirad qué bonito. También queda con este. Hoy estoy un poco estropeada. Me he levantado estropeada. Yo no sé si hay alergia. Yo no tengo alergia. Me he levantado estropeadina. Un pico en la garganta. Ay, cómo me pongo ahora mala con la gripe. Madre. Mirad. En color calimocho oscurito. ¿Vale? Y la blanca. Estáis viendo ahí la diferencia. Que es blanca, pero toda. Vuelvo a recargar. Tiene la puntillita crudita. ¿Vale? Así. Como la que llevo yo puesta. 14,95. Venga. Casturita al canto. Rápidamente. Estos son los colores que han venido. Estos son los colores que han venido en reposición. ¿Vale? Venga. Traca atrás. La metraca. ¡Pah! Ahí está. Tracose con 25. Los pedidos. Solamente los pedidos. Para hacer pedidos a este teléfono. No me llaméis por teléfono. Que no lo cojo. Por WhatsApp. Audio. Por WhatsApp. ¿Vale? 617-3603-48. El teléfono está fijo y puesto. ¿Vale? Donde pone complementos ahora. Hay ese teléfono. Me mandan la captura. Me hacen pedido. Cualquier consulta. Lo que ustedes queráis. Hago envíos por toda España. ¿Vale? Exceptuando las islas. Las islas salen cara. Hay muchas cosas. Os estáis metiendo que soy de Tenerife. De Canarias. Mil perdón a todas. A todas. Es que hay alguna que se pone un poco brava. Pero no pasa nada. Ya la toreo yo. Vamos a ver. Yo estoy para vender. Y quiero vender cuanto más y mejor. Pero si no puedo. Pues no puedo, coqui. Es como si la melanin esta. La del Donald Trump. Ojalá le pudiera yo vender a la del Donald Trump. No tengo. Trump, Trump. A ver si me entiendes. Los pedidos. A mí y mi empresa. Con la que yo trabajo. Para llevarle el pedido. Ahí a. A Canarias es carísimo. No digo el precio por vergüenza. ¿Vale? No es que sea un precio irrisorio. Si fuera irrisorio. Os lo diría. Pues es un precio hija. Que está muy bien. Para ser la isla. ¿Vale? No. Entonces no lo digo. Por tanto. Como no lo digo. No hago envío a Canarias. La única isla que estoy haciendo. Porque es un poco más asequible. Y salen nueve euros. Cuidado. Y salen nueve euros. Es a las Baleares. ¿Vale corazones? Hasta ahí al canto. Lo siento mucho por mis coquis de Tenerife. De Lanzarote. De la parte de Canarias. Pero es que ni pregunto. Me da vergüenza. Por eso digo lo siento coquis. ¿Vale? Eso. Dicho esto. Los envío. Por cuatro euros por toda España. Si superáis la compra de sesenta euros. Los gastos de envío los pago yo. Vamos a ver. Cuatro euros. Si es la de las Baleares. Tienen que pagar el resto. Ella de cinco euros. Que vale nueve. Estamos. Eso. No es que usted ha dicho que el pedido es gratis con sesenta. Sí. Pero no a las Baleares. A las Baleares vale nueve. Yo quito cuatro. No voy a quitar los nueve. ¿Vale? Eso. Por la compra superior a sesenta euros. Sesenta euros. ¿Vale? Otra cosita. La tienda se encuentra en Badajoz Capital. Estoy en Badajoz Capital. Mis coquis. No soy de ninguna otra provincia. Soy de Badajoz Capital. ¿Vale? Y la tienda. Mis coquis de aquí de Badajoz. Estoy en la calle Francisco Guerra. Local número doce. Entre Clideba y Fremar. No tenéis que meteros en Clideba. Seguid a continuación. Restito. ¿Vale? A mano derecha pone la coqui. ¿Vale, amores? Venga. Continuamos. No, la forma de pago. Únicamente la forma de pago es a través de transferencias bancarias o Bizum. ¿Vale? Yo doy dos números de cuenta. O Santander o la Caixa. Son con las únicas entidades bancarias con las que trabajo. ¿Vale? No trabajo con ninguna otra más. Y Bizum. ¿Vale? Contrarreembolso. No lo he hecho nunca. ¿Vale? Ni lo voy a hacer. Lo siento mucho. No preguntéis otra vez. No. Es que es contrarreembolso. Que no lo voy a hacer. Que no. No hay contrarreembolso. ¿Vale? Entonces llevo trabajando esto todo el tiempo solamente por transferencia bancaria y Bizum. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos a continuar que se nos va a ardear. Esto me lo he puesto a las zapatillitas que llevo puestas. ¿Dónde estás, José? Ahí la tengo. No, chiquillos. Fíjate más que tengo esta. Me la he puesto yo, José. Me la he puesto yo, padre. Venga. Han venido sandalias nuevas. Esta en color negra. Mirad qué bonita. Ay, que me gusta un cristalito. Y viene muy bien, ¿eh? Son muy cómodas. La tengo otra puesta. Pero el otro colócalo, ahora lo enseño. Viene amarradita. Aquí. Son de las que metes el dedito. Y esto aquí viene al colchadito. Mira. Lo veis ahí. Mira. Todo como los colchones de la tan. Mira. ¿Vale? Son bajitas. Ahí. Para que las veáis cómo es. ¿Vale, mis coquis? La tenéis en negra desde el número 36 al 41. Cuidado. Este modelo. El número fetén. Si tu número es el 8, el 8. ¿Vale? Este modelo. El 8, el 8. Y yo llevo puesta la doradita. Esta es la que llevo yo puesta hoy. Es entre un dorado y un rosita champanado. Vamos. También tiene piedritas aquí de colo plata. ¿Vale? Viene como un sortidito. Pero se ve más el rosita. El rosita y el filito que es dorado. ¿Lo veis? El filito que es dorado. Mirad qué bonitas. ¿Sale? ¿En cuánto está esta? 14,95, ¿no? En 14,95. Precio, coqui. Vuelvo a repetir. Que tu número es el 6, el 6. ¿Vale? Desde el 6 al 41. Ahí. Para que veáis aquí cómo es. Tiene una mijinina. Ahí, coqui. Desde el 6. Desde el 6 al 41. 14,95. Venga, pantallazo. Ra. Pa. Venga. La camiseta. Todo lo que trabajo es talla única. Pero dentro de la talla única yo hago la equivalencia en talla por número español. ¿Vale? Eso. Yo tengo una talla 44. Hasta una talla 48 tranquilamente. ¿Vale? Habéis enterado solamente trabajo. En algunas ocasiones hay repletas que tienen su tallaje. Pero ahora mismo no. 1.004 coquis. 1.004 coquis. Mira, ahí está la pozueco. ¿Dónde? Anda secretaria. ¡Ay! ¡Ay! Vaya una secretaria. Vaya una Raquelita. Venga, voy a continuar porque me pierdo. Tengo este cabrito aquí ya. Mirad. Vamos haciendo capturitas. Voy a coger esta que tiene las medidas. Y vamos a ir comprando rápidamente porque hoy van a salir prenditas que son un chollazo. ¿Vale, corazones? Mirad el vestidito. ¿Vale? Esto es un vestidito. Habrá gente que le valga de camisola, pero es un vestido. ¡Ay! Que me veáis. A mí me queda por debajo, por ras de la rodillita. Por debajito de la rodillita me queda. ¿Vale? Ahí, para que veáis. Yo mido 1.62. Que lo tengáis en cuenta. Mira, mido 1.62. Son vestiditos. ¿Vale? Van a la cajita. Y la manguita viene así. Un poquito murciélago. ¡Ay! Y abajo es más rectito. Para cuerpitos así como palomos. Que no tienen caderas de esta pausa de baser. ¿Vale? Son más rectitos. Que eres altita. Y tal. Te puedes poner esto de blusón, ¿eh? Te lo puedes poner de blusón si eres alta. ¿Vale? Son camisetitas muy suavitas. Muy suavitas. Género bueno de algodón, pero bueno de calidad. ¿Vale? Mirad el collar. Han venido muchos collares. Los voy enseñando así un poquito a poco. Mirad qué collar. Estos collares en 14,95. Estáis viendo todo es de cristal. ¿Vale? Mirad cómo es. 14,95. Este otro lo puedes poner con todos los colores. Con rosa, con mostaza, con agua marina. Mirad qué bonito. ¿Vale? Estos vestiditos en 10 euros. ¿Vale? En 10 euros. Color huevo pato. Os voy a decir la medida. Para que lo tengáis más en cuenta. De sisa tiene 70. ¿Vale? De vera a vera, de aquí 70. De abajo tiene, de aquí, 83. ¿Vale? 83. Y de largo son 88 centímetros. Ahí. Vamos, ya es mejor imposible a la hora de comprar. Venga. Color huevo pato. La que no se entere muy bien. Que le dé luego el repitimí. Azul azafata. 10 euros. Color calimocho oscuro. 10 euros. ¿Vale? Estamos en 10 euritos. En 10 euros. En negro, como no. Y en blanco. Este modelito, que vale, como de vestido. O camisuelo más bien de vestidito. Por lo menos a mi altura. ¿Vale? Salen en 10 euros. Ahí. Hacemos una casturita de pantalla. Con que el vestidito de 10 euros. Este. Ahí. Traca, atrás. Pa. En 10 euros. ¿Vale? En 10 euritos. Eso por aquí. Vale. Estas han llegado en reposición. Que se me agotaron la semana pasada. Hace días que no duermo, la, la. No sé si me falta algún color. No. Estos son los que han entrado. Estos son los que han entrado en reposición. Dios mío. Ay, santo, santo. Santo. Estas han entrado en reposición estos colores. Que se agotaron la semana pasada. Venga. Aquí lo tenéis. Lo tenéis en blanco. Esto es de antalla, eh. Mirad cómo es la parte de abajo. Esto es hasta una 52, 54 tranquilamente. Son de puntos fresquitos. De este que no hay que planchar, ¿vale? Lavar y tender. Mirad. No se arruga. No se arruga para nada. Eso es. Y esta está una 54 tranquilamente. Mirad cómo quedaría. Me lo voy a probar. Para que lo veáis. Verad. Me lo voy a probar para que lo veáis. Lo malo que queda. Que con el pantalón me quedaría bien. Aunque es una talla muy grande para mí. Pero así lo veis. Verad. Verad. Uy. Que se ha enganchado. Vamos a ver. A mí evidentemente me queda grande, ¿vale? Me queda grande. Mirad dónde tengo la sisa. Se me va a estar sujetado por aquí. ¿Vale? Pero para que veáis el modelito cómo es. Cómo quedaría. Te ponéis un collar. Mirad qué bonito. Mirad cómo quedaría. Hasta una 54 tranquilamente, eh. Mirad la parte de abajo. Y esto, pues fíjate el lastán que tiene. Mirad. ¿Vale? Tampoco hace falta que ya sabéis que a mí no me gusta tirar mucho la ropa. Pero que sepáis, para los cuerpos iba a ser que esto tiene mucha telita abajo. Mirad qué corte más mono. Si te lo pones así un poquito, que tienes caderita, mira, para que sepas cómo te puede quedar. ¿Vale? Mirad. Y larguito por atrás. ¿Vale? Son larguitos. Mirad cómo es. Y comodísimo. De sisa. De tirantita. Ay, para que lo veáis. Mirad. Fresquito. Con mucho lastán. Mira qué collar más bonito. Ay, qué bonito. Mira, esto parece una pastilla de jabón. Mirad qué bonito. Mirad, mirad cómo es. Los collaritos, eh. 14,95. Qué bonito el collar dice Isabel Mera. María José, muy bonito. Todo fresquito y sin planchar. Eso ya no. No que nos dos parraques ahora con la calor, la plancha. Ayer me la puse con un kimono tuyo y me quedaba exagerada de guapa. Mercedita, Mercy, ¿dónde se mete esta? Uy, el tipo que hace que no veía otra la Mercedita. ¿Vale? Esto es regulable. Te lo puedes poner más cortito o más larguito, eh. 14,95. Bueno, la musita la estáis viendo, ¿verdad? Perfectamente, Coqui. Tened en cuenta que tengo una 44. Que mirad donde tengo la sisa. Esto para mí es grande. Esto para que quede mono desde una tallita. 48 a una 54 tranquilamente. ¿Vale? A una 54 tranquilamente. Los colores. Bueno, pues como ya sabéis, me he puesto la blanca. Me he puesto la blanquita. Pues la tenéis en blanca. Mirad. La tenéis en blanca, que es la que llevo yo puesta. 14,95, ¿vale? En reposición. En blanca. La tenéis en azul la azafata. Ahí. Esto igual, con los pantalones estampados os quedan muy bien, ¿vale? Mirad. En color coral. Con los pantaloncitos estampados os queda bonito. Coqui, que me hagas un conjuntito. Yo te lo hago. En rojo, ¿vale? Se ha repuesto la roja también. La roja voló la semana pasada. En negra, también. ¿Vale? Estos son los cinco colores que se han repuesto, ¿vale? Los cinco colores que hay. ¿Queréis más? ¿Vale? Ahora mismo yo aquí en tienda no tengo más. Ahí. Para que hagáis una casturita. Que sepáis que la de abajo de la roja es coral. No naranjita. Se ve como ahí naranjita, pero es coral, ¿eh? La camiseta de tirancita. Esta. Hacedle bien la casturita, porfa. Que luego no sé cuál es el modelo bien. Ahí. 14,95. Precio, Coqui. 14,95. Igual que el collar. 14,95. Ahí. ¿Vale? Más cositas. Mirad. Me han llegado leceritas nuevas. Ahora les enseño. En un momento. Pero para que veáis el conjuntito que he montado aquí con el kimonito. Kimonos estampados ni lisos. Ahora mismo no hay ni en negro ni en blanco. Os enseño lo que hay, ¿vale? Estos de rasito. En 19,95. Estos son todos de raso. ¿Vale? Yo le he puesto aquí una lencerita de esto. De tirantita ancha. ¿Vale? Que estas llegan hasta la talla 50 máximo. Estas. Hasta la talla 50. Mirad qué conjunto más bonito. Mirad qué collar. Mirad el collar este. Qué bonito. Estos de hilo forradita a la bola. Mirad qué bonito. El mismo tono. Y aquí viene con los flequitos. ¿Vale? 14,95. 19,95 el kimono. Y las lenceras en 9,99. Ahora os enseño los colores todos. ¿Vale? Que se han repuesto. Tenéis este. Mirad este también. Otro tipo de lenceras. Que estas llegan hasta la talla 54. Este modelo de lenceras. Este que tiene los flequitos así. Que abajo no tiene puntillas. Es para cuerpos de baser. ¿Vale? Este llega hasta la 54. Este modelo. Desde la 48 a la 54. Este. ¿Vale? Mirad. Le tengo puesto el kimonito así en el chocolatito. Con el collar. Mirad qué collar. Esto es como doradito así en un bronce. Mirad. ¡Ay! Que tengo yo feo que no lo veo. Es que me encanta un collareo. ¡Oh! Y una perla. Me parezco al Apolo. Este año. Mira si tengo una. Pero tengo unas perlas gordas que no veas. Mirad qué bonito. ¿Vale? Eso. Más o menos lo tengo así montado para que lo veáis. Los kimonos estos. ¡Ay! Son de raso. Salen en 19,95. Las lenceras. En 9,99. Me da igual el modelo. Tiranta ancha, tiranta lisa. Talla 50, talla 54. Me da igual. Y los collares 14,95. También lo tenéis en este otro color. ¿Eh? Hay tres colores de kimono. Tres colores. ¡Ay! Esto por aquí. Casi. Las lenceras en un momento. Venga. Para que veáis los colores que hay. Hay muchos más. Pero no tengo tiempo. Si no, estaría aquí todos los días. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que esto se enrolla. Se enrolla de tal manera que me da un coraje. ¡Joder! ¡Qué coraje me entra, coño, esto! Míralo, míralo. Es que es una irritación. Esto es un coraje. Le valga a mi Dios y vamos. No te eches a llorar. Porque es que, madre. Sí, mija. A ver, un momento. Que os atienda bien. Un momentín. Que os atienda bien. Que me echo aquí la piso el lío. Lío, lío, lío. Más o menos enseña así los colores. Pero que sepáis que hay más colores. ¿Vale? Preguntarme siempre si tenéis alguna duda en algún color en especial. Ay, es que tengo este kimono. Tú me mandas la fotito y yo intentaré hacerte el conjuntito. ¿Vale, corazones? Eso. Que sin problema ninguno. Mira, todas estas que os estoy enseñando, sea la puntilla así, de tirantita fina. Pero abajo, no tenga nada, da hasta una 54. ¿Vale? Una 52, 54. Es decir, la talla 48. Mirad cómo es. ¿Vale? Y no la he estirado del todo. Mirad. ¿La puedo estirar más? No. Así. ¿Vale? Mirad cómo es. Yo me la meto aquí. Siempre en el costadito, ya sabéis. Estas dan más tallas. Tipo, va a ser. Para las que tenéis cuerpito, va a ser aquí. ¿Vale? La tenéis, pues mira, más o menos. Para que os hagáis una idea. La tenéis en rosa polvado. Espérate a ver cómo cojo yo el garigari. El rollo, el gabinete garigari. En color, vamos a ver. Nude. Ay, que me entere. Es que esto se me va a liar. Lo tenéis en gris perlado. ¿Lo veis? Este cambio de la puntilla es diferente. ¿Vale? Pero el corte abajo es el mismo. ¿Vale? El corte abajo es el mismo. La tenéis en beige. O con los garbancitos, más bien. Así en un beige como garbancito. El garbanzo en seco, en remono. En roja. Estáis viendo el modelito que abajo no tiene puntilla. Abajo no tiene puntilla. En azul pavo. O sea, será por colores que hay aquí. Mirad. En ocre. Salen en 9,99. En gris perlado. 9,99. ¿Vale? En azul marino. En negro. También lo hay. Que lo estoy viendo aquí. Azul marino. Más oscurito. Varia un poquito. Uno que otro. La tonalidad. ¿Vale? Ahí. Y se acabó. De momento. Que hay más colores. Preguntarme siempre. Espero que si no se me está liando esto, eh. Eso por ahí. Ese modelo. Para no entretenernos tanto. Que no vamos a hacer aquí todo el día con las lenceras estas. Y ahora bien. Tenéis este otro modelo. Que para cuerpos así en palomo. Mirad. Viene igual. Con su puntilla tirantita fina. ¿Vale? Pero da más talla. ¿Vale? Hasta una 54. Pero abajo tiene la puntilla. Toda aquella que tenga cuerpo palomo. Perfecto. Toda aquella que tenga cuerpo basé. Puede ser que sí. O puede que sea que no. Yo te paso medidas de aquí abajo. Porque esto al tener la puntilla. Ya nos tira tanto. Pero da, eh. Esto por lo menos tiene 70 centímetros, eh. O más. 70 o 73. La que tiene la puntillita también abajo. ¿Vale? Me preguntáis. Y sin ningún problema. Con mucha paciencia. Sin nada. Deprisa. ¿Vale? Vamos a ir vendiendo. Y poquito a Paco. Que tardamos tres días. No pasa nada. Pero te voy a atender. ¿Vale? La tenéis, por ejemplo, en roja. ¿Estáis viendo? Uy, en roja. Perdonad. En blanca. Estaba mirando la roja. Y digo. La tenemos en roja. Aquí. Mirad. En roja. La tenemos también en azul. En blanca. Que la he cogido. Este. Ah, no. Este azul es de la otra. Es que me he liado. Oy, 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 oy. Ya está la coqui con sus líos. Oh, qué lianta. Mirad. En negra. Hasta una 54, ¿eh? Ahora mismo las máximas que hay. 54 o así. Mirad. En fusia. Mirad qué bonita. Mirad qué juvenil. ¿Vale? Ahora os voy a hacer un conjunto. En fusia. ¿Qué más colores? Blanca. Fusia. Ya no me acuerdo. Bueno. Lo que hay. Aquí ahora mismo. Azul marino. También hay por ahí. ¿Vale? 9,99. Y luego tenéis. Que se han repuesto. Las de tirantita ancha. ¿Vale? En blanca. En rojo y verde. Ya lo he cogido. En huevo patito. En naranja. ¿Vale? Estos se reponen todas las semanas. Todas las semanas. ¿Vale? No os preocupéis que todas las semanas se reponen. ¿Vale? Ahí. Y luego tenéis algunas así en tallitas pequeñitas. ¿Vale? Así que serían. Mirad. En aguamarina. Estas son tallitas 38. Estas de raso en 38. ¿Vale? Pero porque son tallitas pequeñitas. Que es una tallita 38. ¿Vale? Alguna 36. Uy, alguna 40. ¿Vale? Esto es otro modelo. ¿Vale? Preguntarme. Coqui. Es que yo tengo tallitas más chicas. Bueno. Pues pregúntame. ¿Qué colores tienes, Coqui? Y yo te hago un pantallazo. Y tú me dices. Pues quiero este color y este color. Todas las lenceras me da igual. Vuelvo a repetir. ¿Vale? Me da igual. Que sean de tirantas anchas. Estrechas. Finas o grandes. Que sean una talla 38. O una 54. ¿Vale? En todas 9,99. Mirad. Los colores se han repuesto otra vez. De la tirantita ancha. Este modelo. Tipo va a ser. Hasta una talla. 48. 50 máximo. ¿Lo veis? Ahí. Toda la parte de atrás. Llevan elástico. ¿Vale? Eso. Así en tipo raso. La tienes en color lavanda. En negra. Y capturando. Por favor. Hasta una talla 50 máximo. En color beige. En color blanca. En verde kaki. Y capturando. Será por lencera. En color rosa polvado. En roja. A B. Y cantidades. Yo no compro ni una ni dos. Huevo patito. ¿Vale? Ahí. Mira que bonita. En naranja. Me encanta. Uy. Se me escurrió. En naranja. Mira que bonito. Me encanta. En azul pavo. Ahí. Aquí azul pavito. Ahí. Y en color. Es como un mostaza. Como un ocre. ¿Vale? Ahí. Todos estos colores. Tenéis. Todos estos colores. ¿Vale? 9,99. Las lenceritas. 9,99. Todos estos colores. Y hay cantidad. ¿Vale? Eso. Por 9,99. Mira que está el perchero. A tope con la cope. A tope con la cope. Venga. Más cositas. Me voy a quitar esto. Esto ya lo he sacado. Estas también han venido en reposición. Las que imitan a la parte de la camisa. ¿Las veis? Ahí. La tenéis en verde. Mirad. En un momentín. Se han repuesto todos los colores. Se han repuesto también todos los colores. Se han vendido menos el azul marino que no queda. ¿Vale? Azul marino no quedaba. Tenéis. Estos. Hasta una tallita. 48,50. ¿Eh? Tranquilamente. Tipo camiseta arriba. Y aquí abajo es lo único. Pero tiene 70. De lado a lado. Que esto es gasita. Va imitando como una gasita abajo. ¿Vale? Mirad cómo quedaría. Más o menos. Te tapa bien la coquina y el molletito. ¿Vale? Hasta una 50. 50. Sí. 48,50. Os da esto. O 52 inclusive. Vamos a darle a 50. Pero bueno. La que necesite medida. Se le pasa medida. ¿Vale? De veras. En azul la zafata. La tenéis en negro. Negro y blanco. La que no puede hacer captura. Que entiendo que no a todo el mundo se le va bien la tecnología. Que me mande por audio. Por audio de WhatsApp. Que me charles. Coqui. Que yo no se hace de captura. Corazón. Que quiero la camiseta. Esta casa con color huevo pato. Que lleva parte de abajo en blanco de gasa. Y ya está. Que mi talla es esto. Va para el mío. Y ya está. ¿Vale? Sin problema. Corazón. En color huevo pato. La tenéis en coral. Mirad qué bonito. Es coral. Que ahí se ve muy naranja. Mirad qué bonito me queda con este pantalón. Fresquita, fresquita. Punto del bueno. En verde caqui. Son muy monas. Mirad cómo es. El toque que le da la gasita abajo. Y en agua marina. Precioso. Mirad qué bonito. Es que este pantalón le va todo. Y mirad con el collarito que es de bola. Mirad. En todos los colores. Esto pega para todos. Mirad. Mirad todos los colores que tiene. Mirad todos los colores que tiene. Mirad. El collar 14,95. Y las camisetas en 14,95. ¿Vale? Fresquio, coqui. Ay, una avispa que tiene aquí. Ay, mira. Ay, tenía una avispa, José. Saca el casa y el jardín. Cómétela. ¿Cómo me la voy a comer? Cómétela tú. Qué asco. Ay, que si me llega a picar aquí en el directo. Pochillo poco. Mirad. ¿Vale? Ay, que pensé que había más. Ya no, ya estoy de justo, ¿eh? Mirad cómo es. Que no me llame, que no me llame. Cuerga eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, santa. ¿Vale? Eso por ahí. Si es que me bloqueo, empiezo a dar vueltas, vueltas, vueltas. Como en una noria, tú. Como en una noria. Me voy a probar unos vestiditos que tengo. Ah, uno, esto también. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad. Vamos a ver. Mirad. Esto lleva semanas aquí. Pero bueno, como no me da tiempo a todo. Ay, que me ahogo. Voy sacando lo que puedo y cuando quiero y me da la gana. Porque otra cosa no es. Ahí va. Hay muchos, ¿vale? Sin problema que hay cantidad. Voy poquito a poco con la mercancía. Porque si no, esto nos volvemos locas. Mirad. Estos son camisetas. ¿Vale? De punto, sueltitas. ¿Las veis? Son sueltitas. Son cuadradas. Hace como si fuera un pañuelito. Mirad que estampado es más bonito. Pero aquí en el costadito lo ves. Mirad. Hace un pespuntito aquí en el lateral. ¿Vale? Que te queda aquí cerradita. ¿Vale, corazones? Mirad. Con su cremallerita. Esto es tipo un pañuelo. Como si fuera un pañuelito. Cuadradita. Mirad cómo es. El estampado. Tienen estampado muy mono. Fresquito, fresquito. Esto no hace falta nada de planchar. Viene así con su cremallerita que ya te da tú más escote o menos escote. ¿Vale? Esto es hasta una tallita. De vera, vera. Me refiero de vera, vera. No de aquí. Donde está el pespunte. ¿Estamos? Desde donde está el pespuntito. Aquí. Yo cogería aquí. Dejaría este trozo de tela. ¿Vale? A ver que me explique bien. Este trozo de tela lo dejo porque yo tengo que medir aquí. De aquí, de vera, vera. ¿Vale? Mirad cómo es. De vera, vera. Esto está una 52 o por ahí una 54. ¿Vale? Es de Lick. Tiene un poquito de lactante, pero muy poquito. Es un tejido que aunque sea de punto, no tiene lactante de otras piezas que yo trabajo. ¿Vale? Por tanto, está una 52 o 54. Pero bueno, que tienes una talla 48 te queda mono. ¿Vale? Porque queda así sueltita en pico. Mirad cómo queda. Sueltitas en pico. ¿Vale? Yo la vendo suelta. La vendo en 19,95. 19,95 la parte de arriba. Pero ahora bien. Tenéis también la opción. Espérate porque esto se ha liado aquí. Lía, lía. Tenéis la opción también de llevarlo el conjunto. Que hay pantalones. ¿Vale? A ver. Uh. Si es que no puede ser con tanta ropa. Tenéis el pantalón a juego. ¿Lo veis? El pantalón a juego. Estáis viendo. El pantalón cuesta 14,95. Queda hasta una tallita. Una 48. ¿Vale? Eh. Unas 48,50. Máximo. ¿Vale? El pantalón tiene poquito la... Poquita... Poquito gastado. Pero podéis haceros el conjuntito si queréis. ¿Vale? Yo normalmente lo vendo separado. Pantalón. 15 euros. Camisola. 19,95. ¿Que queréis el conjunto igual? Pues sale en 34,95. ¿Vale? O saldría. Tipo palacito. Pero vuelvo a repetir. El pantalón talla hasta la 50. ¿Vale? Ahí. Eso para que lo sepáis. ¿Vale? Lo que pesa esto. Como tengo ahí puesto en cada percha tres pantalones. Porque no hay espacio. Es que no tengo espacio para tanta ropa. Tantas cosas que compro. Y tantas cantidades. Mirad. ¿Vale? 19,95. ¿Tenéis este? Este me pesa de la mano, eh. Me pesa de la mano. ¿Tenéis este también? Mirad. Qué mono. Este es el que más me gusta a mí. A mí me gusta un animal más que esto de lopardo. Mirad cómo es. Telita fresquita, eh. Os tapa la chancletita bien. Que no se os vea el brazo. Mirad qué cosa más bonita. Es fresquita. ¿Lo veis? Mirad cómo es. ¿Que lo quieres combinar, Coqui? Que a mí me gusta. Pero lo quiero combinar con un pantaloncito marrón. Pues yo te busco un pantalon marrón liso. ¿Vale? Que no tenéis por qué llevarlo con el conjunto. ¿Vale? Salen en 19,95. Ahora os voy enseñando. Es casi las dos cosas a la vez. No puedo hacerla, eh. No, 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 no. ¿Lo veis? Este sería el pantalon. El juego. ¿Vale? El pantaloncito. Y así. El juego. Pantalón 15. Blusa 19,95. ¿Que quieres el conjuntito? Pues ahí. Casturita al canto. Que el pantalón como mucho da una 50, ¿vale? Una 50. Luego lo podéis combinar. ¿Dónde está el pantalon este? Luego lo podéis combinar, siempre que queráis, con pantalones lisos. Coqui, que yo no quiero tanto estampado arriba y abajo. Bueno, pues nada, hija. Te pones este plisadito, por ejemplo. ¿Vale? Que estos dan hasta las 54 el plisadito. ¿Os acordáis? Nuevamente en reposición, ¿vale? Te he visto todos los colores. Pues no ser repetitivas. Mirad cómo te queda con el beige. Es que es el mismo tono. ¿Vale? A ver si lo apreciáis bien. Queda precioso. También lo podéis conjuntar con un pantaloncito de estos plisaditos que salen en 14,95. ¿Vale? ¿Queréis así más cómoda o del estilo de que tenéis que llevarlo con gomita y tal? Bueno, pues estos pantalones sabéis que lo tenéis hasta la talla 4XL, que es una talla 56 o así. ¿Vale? Con bolsillitos. Pues mira, este visón le queda también precioso. Porque, vamos a ver si lo veis ahí. Este que se ve más oscurito, mira, mira. A ver, este color que veis aquí es este. ¿Vale? También tenéis la opción de estos pantalones. ¿Vale? De estos así, que son menos palacitos abajo. Son un poquito más de señora de vestir, pero de puntos fresquitos. De puntos fresquitos. Que estos los trabajo yo hasta la talla 56. ¡Oh! ¿Vale? Porque mirad el lastal que tiene. Preguntadme, ¿vale? Que hay veces que no saco la misma ropa, pues no se cancina. Pero mirad. ¿Vale? Con los bolsillitos. Esto es comodísimo. Pues también los podéis hacer conjuntito con esto. ¿Vale, hija? Ay, que lo sepáis. Que lo sepáis. Mirad. Este otro. ¿Vale? Hay muchos modelos. Mirad que mono es. Ahí. De puntos, vaporosito, fresquito. ¿Veis los piquitos como quedan? Esto te tapa todo swing. De momento. Te lo tapa todo. Y este igual lo podéis combinar con un guaguamarina, con un pantaloncito marroncito, con un negro, con un gris. ¿Vale? Con un rosita palo. Mirad como es. Mirad. Que no, que no, coqui. Es que yo quiero el conjunto. Bueno, pues toma el conjunto. Anda ya. Toma el conjuntito. Camisa 19,95. Pantalón 14,95. Tenéis para haceros el conjunto entero. ¿Vale? Que no. Siempre tenemos la opción de buscarle un pantaloncito recto. Muy recto. De color liso. ¿Vale? ¿Qué más? Madre mía. Así es que tengo aquí un lío de ropa. Os voy a mostrar esto así rápidamente. Mirad. Estas he cogido las dos iguales. Porque si no, no terminamos, ¿eh, coquis? No terminamos. Esto es una maravilla. La verdad que el conjunto es muy bonito. Luego le metéis a un collar. Mirad. Aquí es que mirad. Tengo aquí. En cada percha tengo tres pantalones. Total, nada. Será por cantidad. Mirad. La refusia y la parte de arriba. Son dos piezas. Vuelvo a repetir. Tener en cuenta los precios. Pantalones, palazos. Talla 48,50 máximo. Que tienes una 46, una 44, te queda estupendamente. ¿Vale? Porque tiene lastán, pero poco. Volvemos a repetir. Hasta una talla 50 como máximo este pantalón. ¿Vale? La blusita da una talla 52,54. Os puede dar tranquilamente. La que necesite medida de contorno se le da. De vera a vera. ¿Vale? ¿Qué quieres la blusita sola? 19,95. 14,95. ¿Vale? Yo creo que me he explicado ya bien. Que no haya errores ninguno, ¿eh? Que he estampado más bonito. Precioso. Ana, mira este. Este es muy bonito. Crema. Mirad este que bonito. Ole, ole, dice mi Rosa Mari. Vaporoso y fresquito. Por supuesto, ya no. Esto es una pasada. Además, que da fresco. Da fresco. Conjuntos muy chulos, dice mi Mari de la piedra. Mirad este como es. El fondo todo veis. Y va haciendo estos dibujitos en ocre. ¿Vale? Y en color como... No llega así un... Es como ocre y mostaza. Pero también le podéis meter negro, ¿eh? Mirad cómo es. ¿Vale? El pantaloncito, buenísimo. Mirad. Y aquí tenéis la parte de arriba. Que mirad cómo es la espalda. Mirad qué dibujo más bonito hacer la espalda. ¿Vale? Vuelvo a repetir. 14,95 los pantalones. Y las partes de arriba. 19,95. El conjunto. 34,95. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto... ¿Eh? La dirección. Me encuentro en la calle Francisco Guerra, local número 12. En Badajoz, capital, corazones. El teléfono 617-3603-48. ¿Vale? Eso por ahí. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy colocando para que no se vea esto mal. Porque yo, sabéis que soy para eso, muy maniática. Me gusta que las cosas estén colocaditas en esos sitios. Me voy a por unos vestiditos, ¿vale? Que he traído. Ah, tengo bolsitos. Me voy a parar aquí un rato. Venga. Mirad qué bolsitos más monos. Ahora que ya podemos ir. Ya mismas las piscinitas que ya empiezan a abrir. Aquí me parece que es el sábado, ¿no? Ah, el viernes. El viernes ya nos abren el cortijo. Mirad qué bonito. Tipo espejo. Este espejo, ¿lo veis? Esto es muy cómodo. Estas tirantitas son de algodón. Cuidado. Ay, qué mal me veo con la frente así. Cortado. Estas cuerditas son de algodón. Esto si te quemas. Ay, que no puedes coger esto. Que estás quemado, que te pelas. Nada. Esto es algodón. ¿Vale? Al ser algodón no hay problema. Imagínate que se te vaya la piel. Mirad cómo es. Efecto espejo. Y viene con su bolsito aquí de tipo moledero. Tiene su crema llenita, mira. Su bolsito chiquitito. Va a meter tu carnet o tu dinerito. Mira. Ahí. ¿Vale? La parte de atrás de loneta. Parte de atrás de lonetita. ¿Vale? Y la parte delantera, efecto espejo. Lo quitáis de aquí del amarre y lo metéis dentro. ¿Sabes? Y mirad cómo viene su crema llenita. Y todo por dentro forradito. Tiene un bolsillito aquí. No, no tienes. Estos son de piscinita, de playa. ¿Vale? Son de piscinita o de playa. Vamos, que si a ti te gusta, lleva esto por la calle. Llévatelo. A gusto. Si te gustan los bolsos grandes. Yo tengo clientas que se matan por bolsos grandes grandes. Que caben ellas. O sea, pero ahora cada una tiene su estilo de llevar sus cosas. ¿Vale? Salen en 10 euros. Mirad. El color efecto, este, se ve como más rosa. Más rosita, sí. Rosa, dorado, no sé si lo ven. ¿Vale? En 10 euros. Luego, lo tenéis. Es que lo ven. Es que según la luz, se ve diferente. Este se ve como azul. Son todos diferentes el color. A ver si podéis verlo. No hagáis caso que eso es la luz del móvil, ¿eh? Porque yo lo veo. Es que mira, si me pongo aquí lo veo azul de este. Uy, si este lo mueves así, parece azul azul. Mira, mira. Parece azul fuerte. Mira cómo es. Es que son bolsos en torno a su lado de esto, de despego. Y este, si lo mueves, se parece como rojo. O bronce, mira. Es que esto es muy complicado. Yo hago así y me hacéis un redondel en la foto. Porque si no, yo no sé cuál es. Mirad cómo son. Así lo veis mejor. ¿Lo veis? Sí, coqui, se ve, mujer. Se ve loca. Váganme malo mejor, Antonio. Uy, por Dios. Esto lo voy a ver, vamos. Mirad, todos llevan su bolsito aquí. Por 10 euritos. Vuelvo a repetir. La parte de atrás, lonetitas. Lonetitas. Y las asitas de algodón. ¿Vale? Por 10 euros tenéis estos bolsos. 10 euritos. Metes tu toalla, tu librito, tu merendilla y ahí. Vamos a la playa. O, 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 o. El, el, ¿cómo se llama? El, el, voy a beber agua porque es lo que hablo. El miércoles cuando haga el directo voy a sacar más bañadores, ¿vale? Que ya hay que ponerse morenitas. Que entre el COVID este nos vamos a quedar blancas. Nos tenemos que poner morenitas, moronitas de maracay. Venga, me voy a poner un vestidito. Joder, chacho. Bájase el volumen, jose. Si es que eso tiene un botón que no se escucha. Oye, la coqui que me esté llamando. No me llamen más, simpática. Por favor. No estás viendo que no te he hecho cuenta, hija. No, no, no insistas más. Ay, por favor. Por favor. No haces caso a nadie, ¿eh? No haces caso a nadie. Así me enrito luego. Luego me enrito, ¿eh? Bueno. Chiquilla, no estás viendo que no. ¿Qué te está colgando este hombre? Pues ya sigue, chacho. Joder. No me llamen más. No ves que jose te está colgando, chiquilla. No llamen más. Por Dios, qué coraje. No llamen más. No estás viendo que te estamos colgando, hija. No llames. Luego ya, charlo. Luego, luego ya. No, por teléfono, no. Por WhatsApp. Mira qué collar más bonita. Es que me encanta un collar. Ay, mira qué bonito. Yo me veo tan lucida con un collar. O la coqui, lo que se quiere. Mira qué bonito. Es que mira cómo son. Parecen caramelos. Y son unas pelotitas de metal que van forraditas. Mira, con seda. Mira, es que es muy bonito. Te lo puedes poner así larguito. Mirad los vestiditos que han entrado en reposición, ¿eh? Te lo puedes poner así, larguito. O a lo mejor yo como te llevo la plata, no. Pero los tiras y te lo hacen más gargantillita. Claro, olvídate de que lleve tanto valorio como la coqui. Así, solo. Así. Mira qué mona. Uy, qué me gusta este color. ¿Lo veis? Te lo pones más pegadito. Así. ¿Que lo quieren más largo? Pues más larguito. ¿Que lo quieren más corto? Pues más cortito. ¿Que ya estás agobiado? ¿Que te entra la calorez? Pues venga. Bájatelo. Bájatelo que te entre el aire. O sea que fíjate cómo son los collares. Salen en 14,95 los collares. Los vestiditos se han repuesto. Problema. Toda aquella que tenía pedido el color azulón, no hay, ¿vale? No hemos sido capaces de conseguir el azulón. Por tanto, la que me esté viendo, que tengo ahí su pedido por medio del vestidito, que liga entre estos que voy a sacar ahora, ¿vale? Si les conviene. Si no, pues nada. Es que se lleve el que tiene. ¿Vale, corazones? Mirad cómo es. ¿No ves? Las sisitas son grandecitos. ¿Vale? De tirantita, con vuelito aquí abajo. Estáis viendo la telita que tiene. Y pues va a ser, mirad. ¿Vale? Mirad cómo es. Y aquí mirad el punto. ¿Vale? La que necesite medida de sisa a sisa se le da. Pero tiene su vestidito de punto. Uy, de punto, perdonad. De algodoncito fresquito. Pero bueno, ¿vale? De calidad. ¿No ves que no se trasluce? ¿Me estáis viendo a mí? ¿Que no se trasluce? Mirad. ¿Vale? Tanto para salir a la calle ahora mismo. Como vas así. Vamos a tomar una cervecita. Vamos a ir a comprar. Pues vas guapa. ¿Sabes qué? No, es que yo puedo estar en casa. Bueno, pues póntelo. Y estás guapa en tu casa. Cojones. ¿Vale? Mirad los colores que tengo. Vuelvo a repetir. El azulón no ha venido. Ya los colores que tengo son estos. Ya no hay ninguno. Ni verde caqui. Ni hay negro. Ni hay de lo que había antes. Colores nuevos. ¿Vale? Bueno. Mira. ¿Hay negro ahí? ¿Eh? ¿O es azul marino? A ver. Acerciérate y no la liemos. Que luego el lío me toca quitarlo a mí. No, aquí no hay negro. Es azul marino. No te digo que estamos del tónico. Azul marino. ¿Lo ves? Luego lo liamos. No, si os ha dicho que hay negro. ¿Qué tal? No. Que este hombre luego me lía a mí. Mira el tonto. Mira eso. Oílo. Qué bueno eres. Ay, qué sé. Vale. Por alianza en la coqui. Ah, esta coquita loca. Ay, tía loca, tía loca. Es que es normal que no esté buena de la cabecita. Ay, qué bonito coqui, dice mi toniera. Ay, me encanta, dice mi Mike Caracol. Bueno, que lo hay negro. Oye, que lo hay negro. Que está bien de la vista. Pero se está bien de la vista. Con sus gafas. Mirad, es negro. Capturitas que vuelven a agotarse como la semana pasada, ¿eh? Es negro. En color, mostaza. Mira qué bonito. En mostaza. En mostaza. En azul, marino. Se lleva mucho el azul marino, ¿verdad? Pero qué poco entra el azul marino. En color, huevo pato. Que lleva la coqui. Cuacuac. En azul, azafata. Esto es del talla, ¿eh? Esto está de una 54 tranquilamente. ¿Vale? Así, fresquito. En color calimocho oscurito, ¿vale? Mirad cómo es, qué bonito. Y ya está. Estos son los colores que hay. Eh, tenéis seis colores a elegir. ¿Vale? Seis colores a elegir. Esto es la nueva reposición de colores nuevos, ¿vale? Porque no hay de los viejos. Traigo los nuevos porque no hay nuevos. Si no, los traía los dos. Que tengáis en cuenta que uno es negro y el otro es azul marino. Ahí, ¿eh? No os liéis. 14,95. El vestidito de sisa. 14,95. Lo estáis viendo fresquito, fresquito. Con unas sandalitas. Con unas cuñitas. Con lo que queráis, os queda mono. Estos en 14,95. Ay, que se me desmonta el finclado. A mí me gusta que se vea todo perfecto ahí en la camarita. ¿Vale? Que se me desmonta el garito. En el gabinete, gari, gari. Gabinete, gari, gari. Vale, de este modelito le quedan dos piecitas, ¿vale? De este de las florecitas, tipo, va a ser fresquito, fresquito. De punto. Mirad la manguita. ¿Vale? Me quedan solamente estas dos. En amarilla con verde. Y en azul. En azul con verde y las hojitas en beige. Son los dos colores que me quedan. ¿Vale? Que esto con los palazos en su color, en verde, queda muy bonito. Queda un conjunto muy bonito, ¿eh? Mirad. Mirad qué conjunto más bonito. Vamos, quien dice así, lo podéis meter en negro. Pero, evidentemente, siempre le podéis meter, tenéis la opción de meterle el negro. No, coqui, yo quiero abajo negro. Bueno, pues lo hay en negro. Mirad. El verde plisadito. ¿Vale? Os va con los dos. Os va perfectamente con los dos. ¿Estáis viendo ahí? Las hojitas, mirad cómo queda. ¿Vale? Con el verde. Que este amarillo, pues igual, evidentemente, al tener las hojitas en verde, también le pega el verde. ¿Vale? Mirad qué conjuntito. Pantalón 14,95. Y blusitas, tipo de baser. Hasta una tallita 52. O 54, ¿vale? En la parte de abajo, ¿vale? Tiene su lactán. Tiene mucho lactán. ¿Vale? Os da hasta las 54, si queréis. Que lo tenéis en verde, lo tenéis en negro, en azul marino, lo que es. Los palazos estos, ¿vale? Que dan hasta la talla 52. Estos palacitos tiraditos hasta las 52. Tenéis el ocre. Que el ocre dice, bueno, es que ese es amarillo. Sí, es amarillo. Pero el lunar que tiene en el fondo, ¿vale? Es en ocre. Entonces, os queda también ideal con el ocre. Parece una tontería, pero siempre hay que meterle a la ropa el color que menos perciba. Si yo este pan, a este, digo yo mi opinión, ¿eh? Cuidado. Que todo es respetable. Cada uno que haga lo que quiera. Pero yo también estoy en mi derecho de opinar y decir lo que quiero. ¿Vale? Aquí yo ahora mismo... A ver qué pesa. Lo que más veo es limón. Vamos, limón. Lo que más se aprecia es amarillo. Amarillo y mucho verde. Lo que menos se ve es el ocre. ¿Vale? El ocre y el negro es lo que menos se ve. Pues yo le metería más el ocre. A la ropa así, yo me gusta así. Para un evento, una boda, hago lo mismo. El color que menos perciba, para que no se te vea tanto aquí. Claro, no, para que le pegue más el azul. No, mujer. Si le metes también un ocre o otro color verdoso, queda mejor. No se te ve tan azul. Mi opinión, ¿eh? Cuidado. Y yo la tengo que dar. ¿Os guste o no? Aquí la cosquilla es lo que le da la gana. 14,95. Van a las dos que me quedan. 14,95. Tenéis blusitas hasta la talla 62, ¿eh? 62. 62. Vamos a ver. Estos tienen aquí un rebujero de novedad. El rebujero. El gabinete y gari gari. Venga. Madre mía. Esto no lo hemos sacado. No lo hemos sacado. Entonces ahora me toca a mí recalar. Me toca recalar. Ay, por Dios mío. Soy mala hostia. Ya voy. Es que yo tardo un poquito porque se me ha olvidado recalar esto. La leche. Me dieron mal alco aquí. Mirad. Camisetitas de 10 euros, ¿vale? Más camisetitas a 10 euros. ¿Quién está por ahí? Mirad mi justo amor. Mirad. Estas camisetitas tipo evasera abajo. ¿La veis? La de las rositas tipo camiseta con mucho lastán. Cuidad el lastán que tiene. Sin estirar. Esto es hasta una talla 54 tranquilamente, ¿eh? Mirad. Suavita, suavita. Hasta una talla 54. Unas 52, 54. Que yo diría que inclusive unas 56, ¿vale? En la parte de abajo. Son muy anchitas. Y muy largas. A mí me vale de vestido, claro, lógicamente. Son larguitas. Salen en 10 euros. ¿Vale? Todas las cositas que pongo más baratitas, sabéis que no tiene devolución, ¿vale? Si no estaría todo el día con 10 para arriba, 10 para abajo, no. Las ropitas que yo saco baratas, tanto pantalones, lo que yo saque de 10 euros no tiene devolución. ¿Vale, coquis? Eso. Son cositas que yo pongo para liquidar, ¿vale? O así. Mirad. En 10 euros. En huevo. Mirad. En roja. Hasta una talla 54, 56. ¿Vale? Mirad cómo es. Bonísima. Tiene así en el corte, en el medio, con unas perlitas. ¿Vale? 10 euritos. En rosita palo. Es un rosita nude, ¿eh? Con la flor en negra. Con un patalocito. Un piratita negro que tenéis ahí de 10 euros queda bonísimo. Vaya arregladitas. Mirad. En blanca. ¿Vale? Tiene una buena manguita. Mirad cómo es. Ahí. Hasta una tallita, eso. 54 o 56 os puede dar. ¿Vale? Mirad qué bonita en amarilla. Te pones tu piratita negro que tengo ahí de 10 euros. O un pantaloncito vaquero. O una mallita. Lo que tú quieras. Por 10 euritos. Son comodísimas. Y es un punto bueno, ¿vale? Bueno, para repetir. Yo hago estos tipos de liquidaciones para poder meter ropitas en los percheros. ¿Vale? Eso. No por otra cosa, ¿eh? Mirad. En amarilla. Este modelito, ya sabéis. En 10 euritos. Hasta una talla 54. Aquí. Catturita al campo. Uy, al campo. Al campo nos vamos con la rosa. ¿Qué quieres la camiseta de la rosa, Conqui? Que yo no sé echarla a la amarilla. 10 euros. ¿Vale? Ahí. Pantallazo. Pantallazo. Luego nos costará recoger todo esto, claro. Ahora bien. Otra. La camiseta del mundo. Como yo siempre digo. Las camisetas del mundo. Esta aquí, Nueva York. No, este no es Nueva York. No, me lo he inventado. Esta es la casa del Donald Trump, del Colorado. La casa del Donald Trump. Esto, Londres. París. ¿Y este quién es? Roma. ¿Esto quién es? Podemos decirse Roma. Se parece a... No, esto será Nueva York también. O Roma o lo que sea. Bueno, lo que quieras ser. La camiseta del mundo, como yo le digo. Camiseta en manga. Así en murciélago. ¿La veis? Ahí. Esto es hasta una talla 58-60. ¿Vale? Son muy grandes. 58-60. Mirad cómo es. Sin estirar. Porque tiene poquito lastal. Pero mirad cómo es. ¿Vale? Mirad cómo es. Esta camiseta. Hasta una tallita 58-60. 56, 58. Hasta la 60 os puede dar. ¿Vale? La tenéis en blanca en 10 euros. ¿Vale? Se quedan. En blanca. La tenéis también en color mostaza. Mirad qué bonita. En mostaza. Vamos. En talla especial que compres a 10 euros. ¿Eh? Ahora te estás acordando de los ablazos que te has metido para ahí. Mira. En rosa nude. Por la parte de atrás son lisitas. ¿Eh? Para que lo veáis. Así. Hasta una 56 tranquilamente. ¿Eh? Y en verdad Andalucía. Mira qué bonita. Mira cómo se ve ahí. La estatua de la libertad. ¿Vale? Ahí. Tenéis cuatro colores a elegir. En talla especial hasta una 56-58-60. La camiseta del mundo. Venga. Pantallazo. Raca. 10 euritos nada más. Nada más. ¿Vale? Nada más. Luego tenéis así en blusita. Y cositas así de seda para ir más arregladitas. Más. ¿Vale? Esto todo es seda. ¿Vale? Este tipo que esto lo he trabajado. Yo ya llevo meses trabajando esto. ¿Vale? Esto. Y él viene así con una puntillita abajo. La parte de dentro tiene así tipo camiseta de algodón. Esto para una tallita 46. ¿Vale? Sobre una 44-46. Mirad. Todo esto es de seda. Tenéis muchas ropitas así que nunca las saco porque se me van quedando las cosas para atrás. Pero mirad. Os lo había enseñado ahora mismo. La que quiera que haga casturita. Vamos a ir corriendo volando. Volando voy y volando vengo. ¿Sabes? Mirad. Volando voy y volando vengo. Esto es de más tallas. Mirad como esto es una camiseta. ¿Ves? Todo esto es seda. ¿Estáis viendo? Todo esto es seda. Seda, seda. 100% de seda. Mirad. La parte de arriba lleva su lentejuelita. Ahí. Esto es hilo como de macramé. ¿Vale? Un tejidito así suave, fino, como un macramé. Ahí. Esto es de tallita. Luego me preguntáis si queréis. Lo hago así en rápido. Mirad esta otra. Qué bonita. ¿Vale? Manguita murciélago con las lentejuelitas que sabéis que no me... Este no me da tiempo. Ha enseñado todo. Estas son cositas que tenéis así más arregladitas. Mirad qué cosa. Todo de seda. Esto sabéis que lo trabajo siempre. Que le digo las ropas de colección. Mirad qué bonito. El color visón. Así me veis con las lentejuelitas. ¿Vale? Ay. Se me pesa. Es que esto pesa, eh. Es que preguntáis, pero luego... ¿Lo veis? Tenéis muchos colores. ¿Lo veis? Esta es la misma. Y cantidades. ¿Vale? No os preocupéis que hay cantidades. ¿Vale? Mirad. En agua marina también. También tenéis esta. Mira qué bonita la naranja. Mira qué cosa más bonita. Es como una naranjita más suavita que esa. Es más suave. Más aquí. Ahí se ve el color. Ahí. Tal como así. ¿Vale? Tal como así. En agua marina está también. En mostacita. ¿Vale? Me preguntáis. ¿Qué tal? Depende del modelo. Que me hagan casturitas, José. Para no entretenerme, ¿sabes? Para no entretenerme. Que tengo más cositas. Os voy a enseñar un vestidito largo. Uy, qué calor, Coqui. Uy, uy. Mira mi Ana González, morena. Anda. Que ayer pierna, ¿no? Pierna de cordero. Total, te cuidas mal. Joder. Joder, la Coqui. Vale. El bolsito que he subido en la foto. Me voy a ir cambiando y ahora mismo os enseño. El bolsito que me ha entrado de tipo rafia. Vale, la fotito que he subido este fin de semana. Precioso. Como los bolsos que estoy comprando este año. De ese material que es como si fuera una rafia, pero no hay araña, ni pesa. Es comodísimo y todo el mundo que se ha llevado el bolso ha flipado. Coqui, nada que ver en el directo con el bolso en mano. ¿Vale? Ahora mismo lo enseño. Aurora Gutiérrez, hola guapa. Mira mi Camille. Los colores preciosos. Toni era precioso. Me voy a probar el vestidito este largo. ¡Ay, qué mago! Mira, me voy a ponerle la banda. Que nunca me pongo la banda. Es verdad. Que soy martígua. Me voy a poner la banda. ¡Qué bonito! Hombre, tened en cuenta que esto me queda muy grande, ¿eh? Pero es para que veáis el efectito, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Mira el tato. Vamos a ver. Tened en cuenta que me queda grande, ¿vale? Pero más o menos para que veáis el efecto. A ver, si es que no me veis. Tres, 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 tres. ¿Tato? Mira el tato. El tato está ahí. El va y viene. Va y viene. Vida tiene. Uy, 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 uy. Coscaes. Mira las cejitas. Las tengo de invierno. Se me han quedado para abajo. Estoy de invierno. Venga, de verano, Coqui. Ay, qué abandono tengo. Si es que las tengo ya, mira. Para arriba, Coqui, de verano. Estaba de invierno. Mirad el vestidito, que quiero que me veáis el largo y todo. Me veis perfectamente. Mirad. Larguito, larguito. Es tipo más rectito. Esto para cuerpos de baseos no vale. ¿Vale? Comodísimo. Yo tengo una talla 44. Para tallas 46, 48. Este modelo. ¿Vale? Tallita 46, 48. Lo estoy viendo. A ver, me marco un poquito aquí el molletito. Trac, trac. ¿Vale? Pero mirad. Para que veáis cómo es. Larguito no hace tipo va a ser. ¿Eh? Así. Como un castán de eso. ¿Vale? Pero de tipo de algodón. ¿Vale? De punto bueno de algodón. No se trasluce. ¿Vale? Para nada. Y largo. Lleva aquí un pez puntito a la mitad. La manguita es un poquito murciélago. ¿Lo veis? Nos lleva corte. Esos son los santos que tengo aquí colgados. Y mirad cómo es. ¿Vale? Ahí. Que veáis cómo queda. Larguitos, larguitos. Ahí me llega hasta abajo. Yo he visto unos 62. Y viene aquí así una aberturita. Aquí en V. Y viene aquí con este adorno endoradito. O sea que con las sandalias que llevo. ¿No ves? Se te ve así un poquito el tetamen aquí. Si te lo colocas bien. Pero es que yo con tanta medalla. ¿No ves? No hace falta ni collar. Al tener el adornito. Os queda mono así. ¿Sabes? Pero bueno. La que quiera el collar. Pues le pongo el collar. Pero mirad para que me veáis. Y como llevo las sandalitas. Las doraditas. Pues me queda genial. ¿Lo veis? Esto. Los colores. Salen en 19,95. Vuelvo a repetir. Es un punto bueno. Puntito no. Tipo camiseta de algodón. Buena. ¿Vale? Un algodón bueno. Tupidito. Que no se trasluce. ¿Vale? Corazones. Y salen en 19,95. Para tallitas eso. Ya sabéis que yo pienso en todas. Para una tallita 46, 46, 48, ¿vale? O 50. Siempre que no tengáis de aquí este tipo palomo. Restito. No tiene para cuerpo va a ser. ¿Vale? Hay que se me ha enganchado la camiseta aquí. Estos no valen para cuerpo va a ser, ¿eh? No porque son más restitos abajo. Ahí. Mirad los colores que tengo. Monísimo, baratísimo y de calidad el punto, ¿vale? El punto, el punto es bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo tenéis en azul azafata, mirad. Azul azafata. En huevo pato. En color lavanda, que es el que llevo yo puesto. Y en verde caqui. ¿Vale? Me voy a hacer caqui porque pesan, ¿eh? Porque cuanto más largo, más me pesa a mí. Bien, para que le hagáis una capturita aquí así en el cuello. Ya sé yo cuál es el modelo, ¿vale, madre? Mirad. Ahí, para que veáis. Así. El azul. El color huevo pato. El lavanda. Y en verde. ¿Vale? Venga. Hacer una capturita que esto me pesa. ¿Vale? 19,95. Gastos de envío, 4 euros. Se hacen envíos por toda España, ¿vale? Si la compra es superior a 60 euros, los gastos de envío los pago yo. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Otra cosa que os iba a enseñar. Ah, en reposición, por favor, que se me olvidaba. ¿Dónde está la llave? Aquí. Y colores que me han entrado nuevos. ¿Vale? Tranquilita, no os matéis. Pero hasta donde llegue, llegó. Claro, es que hay cosas que vuelan. Pues es la que vuela. Y verás. Hay cositas que vuelan. Me falta el negro, José. No está el vestidito negro. Ah, ya, ya. Ya, padre. Ya. El vestidito con el que terminé la semana pasada, ¿vale? Que hay muchas que he dicho, Coqui, se ha agotado. Se ha agotado porque me quedé sin ello el 0,2. Y mira que hay cantidad, ¿vale? Pero vuelan. Hay cositas que vuelan. ¿Vale? Que no nos esperamos que haya tanta demanda. De ese color. Y el naranja me lo puse yo. Y todas tenían que ir naranjito. Mirad, lo tenéis en negro otra vez. ¿Vale? En negro y blanco. Los elegía. Con el escotito. ¿Os acordáis, verdad? Muchas de vosotras dan mucha tallita, ¿vale? Lo tenéis en este color. Negro y blanco. La que necesite medita, se le pasa medida. En azul marino. Mirad, en azul marino. En azul celeste con pavo. Mirad qué bonito. Precioso. Largo, largo. Que me lo puse. La que no lo haya visto, he puesto que le dé al repitimí al vídeo del miércoles. ¿Vale? Por favor. Y ahí me lo veis puesto al final. Mirad. En verde, botella. Verde. Hace muchos colores. Al ser elegía. Mirad qué bonito. Manguita ancha. Costad para abrir la chancletita. ¿Vale? Que me lo veáis puesto. En naranja se ha repuesto. Que se pidió mucho en naranja. Mirad. En ocre. Esto pesa que no vea. Y ha entrado también, mirad. En color huevo pato. Así en azul huevo pato. ¿Vale? Mirad cómo es. Esto da tallita. Esto da mucha talla. Todos estos colores nuevamente en reposición. Hace casturita en 19,95. Da una tallita 54 para allá. Da tranquilamente. Hacerle fotito. Ay. Es que pesa. Me duele los brazos. ¿Vale? Cualquier cosita que hayáis visto en vídeos anteriores. ¿Eh? Hacer una visual. Y pasarme siempre fotos. Que siempre puede haber alguna cosita. ¿Vale? Que quede por aquí. Bueno. Por último voy a enseñar los bolsitos estos. ¿No? Que yo creo que ya está bien. ¿No? Voy a enseñar los bolsitos estos. Los últimos. Hay otro modelo para enseñar. Pero bueno. Los vamos a dejar para el miércoles. ¿Vale? Que yo creo que está muy bien. Todo lo que os he enseñado. Y por más cosas que me han quedado. El tinterétero. Pero bueno. El miércoles nos vemos otra vez. ¿Vale? Corazones. Mirad el bolsito como es. Mirad cómo son los bolsitos. Este modelito no es. Esto no pica. Ni araña. Ni engancha. Nada. Nada. Es una maravilla. ¿Vale? Tipo un saquito. El tejido. Pero viene haciendo este de hornito. Mirad. ¿Vale? Este. Lo que viene es el asita más ancha. ¿Vale? Mirad cómo viene. Más larguita la asita. Es parecido a los otros. Vamos. La marca es la misma. Pero son modelos diferentes. Este viene. ¿Vale? Y tú dices. ¿Qué bombonerita se ve? Bueno. Porque podéis ponerlo de dos opciones. ¿Eh? Cuidado. Vamos a ver. Esto. Le quitas el esto. La tapita esta que no es nada. Mirad. Viene para ponerlo si quieres más chiquitito. Que a ti te gusta grande como a mí. Pues le quitas el mosquetón este. Lo metes así para adentro. ¿Vale? Y te lo quedas así. Es como yo lo tengo puesto en la foto que subí ayer. ¿Vale? Queda así. Quedan así. ¿Vale? Y esto va metido por aquí dentro. No lo voy a meter para no perder tiempo. Esto va metido por aquí dentro. ¿Vale? Mirad el bolsillito. Y luego tiene este bolsillito pequeñito. Mirad que cabe la mano. Y luego tiene este otro. Aquí, ¿vale? Todos van con su cremallera. Ahí. Todos. Los bolsos a mí me gustan todos con cremallera. ¿Vale? Y mirad como viene por dentro. Ya sabéis que es igual que el otro. Viene aquí como un apartado. Como un necesé. Y viene aquí todo forradito. ¿Vale? Tenéis que... Los podéis poner. Tanto así. Más anchito. ¿Vale? Más anchito así. O como más cerradito. ¿Vale? Tenéis las dos opciones. De cerrarlos o llevar lanchitos. Las correjitas igual finitas. No arañas. ¿Vale? No arañas. Ni enganchan. Van dobles. Van de pespuntados sin doble. ¿Vale? Que son fuertecitas. Vamos. El bolso es ideal. Esta casa... Estoy contentísima. Mirad como es. Con tus sandalias. Con tus espartos. No espartos. Con lo que tú quieras. ¿Vale? Mirad como es. Y es que se queda en nada. Lo que abulta más es el papel que le mete José. Bueno. Los colores son estos, ¿no? Sí. Vale. Tenéis cuatro colores a elegir. Tenéis el beige y marrón. El mostaza y marrón. Y haciendo captura. Que voy a coger esto. No. Loneta no es, ¿no? Tipo saco. Mira. Es saco. Como tela de saco. No es loneta, ¿no? Esto no es loneta. Es tipo saco, ¿vale? No llega a ser rafio ni nada. Pero es tipo saco. No es loneta. No. Yo sé lo que es la loneta. Mirad. El naranja. Ay, qué bonito. No pesa nada, ¿eh? Mirad el vaquero. Precioso. Pero que tengo feo que no lo veo. Estos bolsitos. Estos en 29,95, ¿vale? Lo mismo. 29,95. Ya sabéis. Que lo podéis meter y hacerlo más chiquitito o más grandecito, ¿vale? Os pongo así para que me capturéis el color. ¿Vale? Para que veáis los cuatro colores que hay. Vamos a ver, Coqui. Se ven. A ver si lo he hecho bien. Sí, Coqui. Se ven. ¿Vale? A ver si no. Ahí. El bolsito. Ahí. Coqui, que quiero el azul. Que me ha encantado. Para los vaqueros. Pues el azul. ¿Qué quiero el naranjita? Con el vestidito naranja. Pues perfecto. Coqui, que quiero el crudito. Porque como me voy a quedar el mostacita, como me voy a quedar el conjuntito este del pantalón con las rusitas. Pues mira. Me hago el conjuntito. Mira qué mono. ¿Vale? Y te haces el conjuntito. Mira qué mona. ¿Sabes? Ya sabéis. No será por idea. Para los amores míos. Veintinueve con noventa y cinco el bolsito. Veintinueve con noventa y cinco. ¿Vale? Blandito, blandito. Vuelvo a repetir. No es lo neta. Es tipo saco finito. Que no engancha ni nada. Mira qué pespunte. Esto está muy bien hecho, ¿eh? Eso es otra historia. ¿Vale? Bueno, yo creo que hasta aquí está bien. No sé, no me falta nada, ¿no? Que yo sepa. Hombre, me faltarán cosas por ahí, pero bueno, poquito a poco. Bueno, lo dicho mi coqui. Muchos hay lo que yo quiero, os quiero. ¿Vale? Venga. Voy a decir las ganadoras del sorteito de hoy. ¿Vale? Y las dos ganadoras del sorteito de hoy se van a llevar esta camiseta. ¿Vale? Mirad qué camiseta más mona. Arriba. La parte de arriba es tipo camiseta de algodón y abajo de telita. ¿Vale? Ahí. Dos. Para que sean iguales. ¿Vale? Que no riñan. Que no digan tú. Mira por aquella que aquella no. ¿Vale? Esta está una telita. Cuarenta y seis, cuarenta y ocho. ¿Vale? Aquí. Mirad qué mona. Para unos vaqueritos, para unos leggings, para unas mallitas, para unos piratas. Vuelvo a repetir. Es punto del bueno. Esto estaba en catorce con noventa y cinco. La que quiera hay colores. ¿Vale? Catorce con noventa y cinco. Este modelito. ¿Vale? Ahí. Las ganadoras. Pues aquí están. Luego subiré y diré quién ha sido las ganadoras. La coqui. El treinta y ocho. Veinte y el minuto cincuenta y dos veinte. ¿Vale? Dos coquis son las ganadoras. Ahí. Pantallazo al canto. Tras. Mucha suerte a todas. Para participar en el sorteo tendréis que compartir este directo. ¿Vale? Toda aquella que quiera participar. Las únicas capturas se hacen desde mi móvil de pantallazo. Mucha suerte a todas. Y muchos. Quis, quis. Dice mi conchi bautista. Me encanta. Mamen Calderón. Sorteo coqui. Eso. Minuto coqui. El sorteo del minuto coqui. De su coqui. ¿Vale? Mira a mi María Trinidad. Y la calmecita no la ha visto hoy. Si es que hoy he charlado más que la leche. ¿Verdad? Mira a mi Gemma Verjano. Gemita. Rubia. Susana Ballón. ¿Dónde te mete Susanita? Ay, que Susana está. Suerte a todas. Os mando muchos. I love you. Muchos kiss, kiss. Os quiero. Veo el miércoles. Con más cositas. ¿Vale? Preguntadme cualquier duda. Cualquier cosita que tengáis. Coqui, la talla. Lo que sea. Pero por favor. En los pedidos es un poquito escueta. Es para envío, Coqui. Y tengo la talla de arriba. 52, 54. ¿Vale? Y especificarme las cositas para ir adelantando. Es que si no. Hay veces que me tiro con una clienta una hora. Cuando puedo atender a siete. ¿Vale? La que vea que no la atiendo. Que espere una migina con tranquilidad. Que ve que no le he hecho cuenta en tres o cuatro días. Por favor. Mándame un WhatsApp. Coqui, que estoy aquí. Que te estoy esperando. Y yo te echarlo. ¿Vale, corazón? Sin problema. ¿Vale, mi vida? Pero tener paciencia también. La forma de pago. A través de transferencias bancarias. O Bizu. Una vez pasado. El ticket de compra. ¿Vale? Para las de envío. Tiene 24 horas para ingresar. Una vez pasadas las 24 horas. Si no la he hecho, no hace falta que lo ingrese. Que ya lo he vendido. ¿Vale? La ropa no se guarda. Nunca he guardado mercancía. No es porque yo soy un negocio chico. Si yo guardo, guardo, guardo. Luego no tengo yo para ir a comprar. No. Yo nunca he guardado ni guardaré. ¿Vale? Quiero que los compren. La que no, que los dejes. Pero no guardo nada. Ni día 10, ni día 20. No, no. Lo siento mucho. ¿Vale? Con todo mi respeto. Lo siento. ¿Vale? Otra cosa. Vuelvo a repetir. Solamente se trabaja por transferencia bancaria o BITZU. Lo que me recalco. En mi vida me he recalcado en cuatro años tanto con la forma de pago. Yo no sé por qué. Estará de moda lo del contrarreembolso. Pero jamás he trabajado en contrarreembolso. Llevo cuatro años haciendo esto. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, me encuentro en Badajo Capital. El teléfono para cualquier consulta, cualquier preguntita, para una medida, para lo que necesitéis. 617-360-348. Está el teléfono siempre puesto ahí abajo. No obstante, cuando yo cierro la conexión, el vídeo se queda grabado. Tanto en Complementos Ada en Facebook como en YouTube. Tenéis que poner ole ole los corazones de la coqui. Ahí también tenéis vuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que veáis y podáis repasar los vídeos. Repitimi, venga. Uno, repitimi, no, que la coqui se aco... ¿Qué tal? Dale a repitimi y me veis. ¿Vale? Bueno, mis coquis, que os veo el miércoles con más cositas. Adiós, amores. Cuidaros. I love you. Kiss, kiss. Y recordad, ¿eh? Ole ole los corazones de la coqui. Adiós. Kiss, kiss. Adiós, Loli nanita. Bye, bye. Y adiós, Cami. Y adiós, Maica. Hasta el miércoles. Suerte a todas. Adiós, Cami. Adiós, Cami. Adiós, Cami. Adiós, Cami. Adiós, Cami.